Hola que tal amigos del Corrillo de Mabo, un saludo para todos ustedes, feliz inicio de diciembre, este primero del último mes del año, del mes de diciembre, estamos aquí en el centro principal de prensa de estos primeros Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Cali como sede principal, pero todo el Valle del Cauca vive esta fiesta. Hoy hemos sumado más medallas a la delegación colombiana, una de ellas es el ciclismo de ruta en la prueba contra reloj de mujeres con Lina Hernández quien consiguió la prensa dorada al obtener un tiempo de 21 minutos 49 segundos, esta prueba se realizó en el municipio de Uga que es la subsede de este juego panamericano donde se realiza el ciclismo de ruta. También en el ciclismo de ruta contra reloj de hombres, Víctor Ocampo con un tiempo de 30 minutos 35 segundos de la delegación colombiana sumó otra presea dorada, además se consiguió más medallas de oro con el patinaje en horas de la mañana, el patinaje que no ha decepcionado, inició el día de ayer, se tenía altas expectativas y hasta el momento se han conseguido las preseas que se tenían pronosticadas, una de ellas fue el día de hoy con Valeria Rodríguez en la prueba de los 500 metros más distancia, la colombiana fue la primera en esta prueba, seguida de María Loreto, Arias de Ecuador y Catalina María Lorca de la delegación chilena. Otra medalla que se aseguró este primero de diciembre fue en el combate, en la lucha grecorromana con el colombiano que además es vallecaucano Ronaldo Sánchez quien venció en las semifinales a su similar en Ecuador, se espera que hoy sobre las 4 y 30 de la tarde Javier Martínez de Venezuela se mida al colombiano Ronaldo Sánchez por la presea de oro, hasta el momento entonces si actualizamos la tabla de medallería Colombia es segunda con 31 medallas de oro, 21 medallas de plata y 36 medallas de bronce para un total de 88 medallas, por encima de la delegación colombiana en esta tabla de medallería solamente se encuentra Brasil con 35 medallas de oro, hasta el momento 24 de plata y 34 medallas de bronce, hay muchos deportes que ya finalizaron y hay muchos otros que están apenas comenzando, como por ejemplo el karate que apenas va a iniciar el próximo día viernes, recordemos que los Juegos Panamericanos Junior van hasta el próximo 5 de diciembre, el próximo domingo donde viviremos toda la fiesta de clausura, ya saben pendientes a todas las redes, el corrillodemao, arroba el corrillodemao en Instagram, el corrillodemao en Facebook, a nuestra página web, y ahí está toda la información actualizada de cómo se viven los Juegos Panamericanos Junior en la ciudad de Cali.